En su canal de YouTube, la animadora infantil llega por primera vez a la calle Corrientes con su espectáculo Teatro Apolo. Al Teatro Apolo. Estuvimos con ella que nos cuenta por supuesto todos los detalles y cómo vio este gran momento. ¿Nerviosa? A ver. Al pie del escenario me encuentro con este mundo. Denise, vengo a ver de qué se trata este mundo paraníso. Es un mundo paraníso, es el espectáculo y ya lo que vimos nos tienta y mucho. ¿En serio? Muy lindo. Entonces vénganse, los esperamos desde este sábado, primero de julio, en el Teatro Apolo, Un Mundo para Denise. Es un musical para chicos bien chiquitos y para chicos un poquito más grandes también, 7, 8 años, para toda la familia. Es una linda experiencia volviendo a cantar estas canciones que tanto nos gustan, mucho color también, muchos artistas en escena. Sí, sí, tenemos bailarines, tenemos títeres gigantes, hay un despliegue de burbujas increíble. Mucha alegría, mucho color, mucho humor también, mucha complicidad con el público, con los chicos, hablo constantemente con los chicos. En un momento bajamos y hablamos con los grandes también, con los papás. Así que los papás a esto la pasan muy bien. Es un viaje hermoso, es un viaje en un tren a vapor, que lo tengo acá atrás, al tren. Viajamos por toda la ciudad, porque mi ciudad se quedó sin colores. Sí, es un tema, ¿no? Hay que recuperar los colores. Hay que recuperar los colores y por medio de canciones y bailes vamos recuperando esa alegría. Los chicos nos van a ayudar a recuperar esos colores, con un artefacto de última generación al final. Hay una tablet de papel, una cosa muy extraña que se van a dar cuenta cuando vengan al teatro. Y es un viaje también para los grandes, para volver a recordar esas canciones de cuando eran chicos, esas melodías. Así que son como dos viajes paralelos que van a pasar acá en el Teatro Apolo.